¿Por qué llegaron ahí? ¿Por qué se subieron a la tarima? ¿Por qué caminaron junto con el presidente electo? Y han estado haciendo su análisis de lo que está pasando en Guatemala ahora mismo. Lic. Bayares Molina, empiezo ahora por usted. Usted dice que trae soluciones. ¿Qué solución ve usted, por ejemplo, desde la Corte de Constitucionalidad? Hablo como abogado. Muchos dicen que ahí se puede detener toda esta amenaza. ¿Usted está de acuerdo? Bien, voy a lo siguiente. La ley es la ley y hay que respetarla. ¿A qué me refiero por esto? La ley tiene sus plazos. Por ejemplo, lo que haya podido hacer un partido político hace ocho años, tuvo los plazos para ser impugnado. Cualquier problema que hubiera habido en el proceso electoral, tenía plazos para ser impugnados. La ley deposita en las autoridades electorales las decisiones electorales. El Ministerio Público puede perseguir delitos, pero no puede anular elecciones. Lo que ya declaró el Tribunal Supremo Electoral, lo hizo cuando podía hacerlo. Declaró válidas las elecciones y adjudicó los cargos. Eso es irreversible. Si se integra en otra forma al Tribunal Supremo Electoral y pretende ir contraer a lo ya actuado, es ilegal, es ilegítimo. La última palabra, Felipe, es cierto, la tendrá la Corte de Constitucionalidad. Pero al final de cuentas lo que quiero hacer conciencia es que estaré y debemos estar donde esté la ley, aunque nos duela. Bernaldo Arevalo ganó las elecciones y aunque no hayan sido simpatizantes otros de él, hoy todos debemos unirnos para que asuma. Porque si no, no habrá jamás una democracia en Guatemala y cualquier proceso electoral va a ocurrir lo mismo. Van a excluir candidatos, van a hacer todas las piruetas que hicieron esta vez y van a llegar al colmo. Cuando todas las piruetas fracasan, no entregan el poder. Ahora bien, no pueden hacer ninguna pirueta si no está el Ministerio Público de por medio. No. ¿Qué dice usted al respecto? No, señor. El Ministerio Público, y vuelvo a insistir, va a instruir, padre, entiéndalo de una vez. Así como defiendo que asuma Bernardo Arevalo, voy a defender el periodo constitucional de la Fiscal General. Porque se respetan los periodos constitucionales. Y esa es la democracia. Se respetan los resultados electorales. No le pregunto acerca de eso. No, yo le contesto porque si no nos entendemos, si no, no nos entendemos. Tenemos que ser respetuosos de la ley, de los periodos constitucionales, de los resultados en las elecciones. Si no, no podremos vivir en paz, Felipe. Reitero la pregunta. En este caso no puede haber ninguna pirueta, ninguna maniobra, si no está el Ministerio Público de por medio. ¿Qué contesta eso? No, señor. La Corte de Constitucionalidad es la que tiene la última palabra. Y el Ministerio Público finalmente es un litigante más. Yo soy un litigante activo. Incluso, ayer llegué como un ciudadano más. Me invitó el presidente electo a subir a la tarima y subí con él. Y le previne que iba a estar más o menos una hora con ellos porque tenía audiencia en los tribunales. Colegiado activo, mil quinientos cuarenta y cinco. Sigo un ejercicio profesional y defiendo la ley. ¿Qué dice eso, licenciado Pacheco? ¿Maniobras y piruetas? ¿Posibles sin buena fiscalía, sin jueces que estén alineados? Una policía ya viendo que el ejército marcó distancia, viendo un cambio de director general de policía a cuarenta y cinco días del relevo del poder. ¿Qué director quiere ser director? Ya todos entendemos. No es necesario hacer dibujitos para entender por qué asumió el nuevo director. ¿Quiénes están en el corrimiento de los cuadros de comisarios generales? Quieren la represión. Quieren la sangre. Eso es lo que están buscando, un desorden para afuscar un estado de sitio. Claro que el Ministerio Público está atrás, definitivamente. Y están en perversión. Yo aplaudo lo que haga el Ministerio Público que investigue, pero que investigue todo. Y que investigue parejo. ¿Y dónde están los otros casos? ¿Dónde está el caso del INDE? ¿Dónde está el caso de las vacunas? ¿Son justicia selectiva? Otra vez, vamos a lo mismo. Pero entiendan, señores del pacto de corruptos, si de alguna manera se les puede decir, se les acabó. Van para afuera. Por la buena o por la mala. Quien quiera oír, que oiga. Quien quiera entender, que entienda. Y quien no quiera oír y no quiera entender, que se prepare. Licenciado Pacheco, antes de pasar con el doctor Mulek. Emanuel Barrientos es un oyente asiduo del programa. Y ha estado enviando algunos mensajes en relación con otra visión de lo que muchas veces se trata en el programa. Porque aquí muchas veces vienen analistas que están viendo un peligro inminente. Creo que como el que ustedes ven, tal vez son otro enfoque, pero un peligro inminente de que no se respeten los resultados. Pero básicamente él se refiere al tema de la aceptación de cargos en el caso Semilla. Esto dictado por el juez Freddy Orellana, uno de los jueces a quienes se le pide renunciar en este movimiento que lleva más de 60 días. La pregunta aquí es, es un caso que está en reserva, o sea, no tenemos detalles. ¿Cómo puede incidir esto de la aceptación de cargos en el caso conocido como corrupción Semilla? ¿Cómo lo ve usted? Primero, el que acepta los cargos es un funcionario del Tribunal Supremo Electoral. No es un miembro del partido Semilla. O sea, y ahí hay una diferencia. Y segundo, definitivamente, si ponemos nosotros a escarbar y a pasarle un peine fino a los partidos políticos, se van todos. Don Arturito Gerbrúger lo decía claramente, déjenlos a los muchachos, si no se acaba la democracia. Y lo decía coloquialmente. Pero, ok, perfecto, y que paguen. Y que si tienen que juzgarlos, que los juden. Pero como dijo el licenciado Valladares, en su debido tiempo, en su debido oportunidad y con los tiempos procesales, ahora vienen a destapar, ahora vienen a buscar, ahora vienen a sacar un caso de la Universidad de San Carlos. ¿Por qué? Porque la vicepresidente Karen Herrera está muy enfocada y su cuadro de liderazgo nace en esa protesta. Y hoy siente el usurpador Mazariegos que siente pasos y por eso está de boca con el pacto. Aquí cada quien lleva su ofrenda. Aquí cada quien lleva su canasto de su caso y lo ponen en línea a ver qué les gusta. Y como que es un pócar, lo van sacando y tirando las cartas. No, señores, esto se acabó. Y el Ministerio Público, y si Consuelo Porras quiere terminar su periodo constitucional, o se alinea o se va. Pero se tiene que alinear a trabajar bien. ¿Qué significa alinearse, según usted? Que trabaje bien y que trabaje parejo. Que empiece a demostrar resultados en los casos de corrupción, en los casos de las vacunas, en los casos de la salud pública, en tanto asesinato, en tanto femicidio. Ahí vamos a ver un Ministerio Público. Pero no vamos a ver un Ministerio Público o una Policía Nacional que saca su comunicado que agarra a un muchacho con una bolsita de marihuana. Cuando todos es conocido, los corredores de la droga que hay en Guatemala. Está bien y no la vamos a parar. Hay que controlarla y hay que dejárselo a los americanos como responsabilidad. Pero tampoco que se vuelvan comparsa y se vuelvan parte. Vamos a cambiar este país, les guste o no les guste. Estamos claros en ese tema. Desde la calle, desde la palestra, desde la pluma. Claro que sí. ¿Y por qué del gobierno? Me escriben, ¿qué puesto te van a dar? Ninguno. Ni estoy pidiendo, ni me están ofreciendo. Estoy claro en eso. Yo fui como ciudadano, y lo repito, por mi derecho y por mi derecha. Porque la derecha que está actualmente no me representa. La derecha es una burla la que está gobernando actualmente. Porque quiso izar la bandera del anticomunismo para tapar su corrupción. Y eso se acabó, señores. Si la derecha vuelve a ganar, va a ser una nueva derecha. Y va a ser una derecha limpia y en honestidad. Y que traiga propuesta. Porque la propiedad privada, que es la base fundamental de las ideologías de derecha, se genera provocando las condiciones para que la población tenga acceso a adquirir bienes de propiedad privada. No para castigar a la población para que no tenga ni para comer y tenga que huir y migrar del país. Entonces, doctor Molet, hubo, como usted se pudo dar cuenta, críticas, por ejemplo, en las redes sociales a su presencia. La presencia del licenciado Valladares Molina, bueno, en general. Hubo también la de Roberto Arzú. Y esto para muchos implicó, sugirió que hay una alianza política. ¿Qué dice usted al respecto? Alianza política con el presidente electo. En efecto, ayer una periodista de un medio de comunicación en medio de la caminata se acerca y me pregunta una entrevista. Mire, ¿qué acuerdo hay? ¿Hay alguna alianza? ¿Van a cogobernar? Yo le dije, esto es a cambio de algo. Le dije, mire, esto no es un mercado. Aquí no estamos, yo apoyo y usted me da algo a cambio. Aquí estamos por principios que están por encima de esos intereses particulares. O sea, que estábamos ahí los que estábamos en favor de esos, como dije, principios fundamentales de la democracia, de la república. O sea, no hay, no ha habido ningún intercambio, ninguna negociación, ningún acuerdo, absolutamente nada, sobre absolutamente nada, 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 nada. A mí lo que más, más me preocupa ahora es la gobernabilidad del país. Ya llevamos cuatro años perdidos con Otto Pérez Molina, cuatro años perdidos con Jimmy Morales, cuatro años requete contra Supra, ultra perdidos con este gobierno nefasto. Y si Bernardo Arevalo no maneja la cosa bien, vamos a tener cuatro años perdidos también. Entonces, a mí lo que me interesa es la gobernabilidad. Y para obtener la gobernabilidad hace falta, y lo he dicho toda la vida, es un ABC, un Acuerdo Básico de Consenso. En esta crisis o en cualquier otra circunstancia, un gobierno que convoque a todas las fuerzas vivas del país, sector privado, gente del campo, a profesionales, académicos, a jóvenes, a partidos políticos, a todos los sectores, y que se identifiquen cinco, seis, siete puntos fundamentales para sacar adelante a Guatemala. El tema electoral del Congreso, por ejemplo, como dice Asísco Valladares, es fundamental. El tema del sistema de justicia, cosas así donde nos pongamos todos, todos de acuerdo. Pero para eso hace falta, pues, una convocatoria. Entonces, nosotros estamos dispuestos, yo estoy dispuesto, a atender una convocatoria, si es que se da, en esa dirección, para contribuir a la gobernabilidad del país. Pero la participación mía y de toda mi gente que estuvo con nosotros el día de ayer, no fue a cambio de absolutamente nada. El único propósito es enviar un mensaje muy claro de que no vamos a permitir que se violente la expresión popular manifestada a través de las elecciones. Bueno, antes de ir a la pausa, doctor Mule, usted en algún momento se ha puesto a pensar que de haber pasado usted a la segunda vuelta, hubiese sufrido ataques similares a los de Bernardo Arevalo. No, no, similares, idénticos. O sea, que la mano peluda del pacto de corruptos estaban listos totalmente, porque a ellos les sorprendió que llegara Bernardo Arevalo y no estaban tan preparados. Entonces tuvieron que correr a ver todo lo del partido Semía, donde el origen que las... Pero en el caso mío ya habían pagado a gente, habían recibido denuncias en el Ministerio Público sobre el origen de las asambleas del Partido Político Cabal. O sea, que tenían todo listo, todo preparado, porque si no era nadie del pacto de corruptos, que son Manuel Conde, Suri Ríos y Sandra Torres, ellos, cualquiera de los tres que pasara, estaban ellos felices y contentos. Mientras fuera alguien fuera de esa trinca, eso sí les preocupaba. Si yo hubiera pasado a segunda vuelta, ahí la cosa se hubiera complicado. Para mí, para mi gente también, hubiéramos sufrido el mismo desgaste que está siendo objeto Bernardo Arevalo y Semía en este momento. Tres nombres que acabo de mencionar el doctor Moulet, de tres candidatos presidenciales. ¿Está disponible el espacio para poder oír su opinión al respecto? También, si algún representante del gobierno toma una llamada, por supuesto que la escuchamos. E igual, si alguien del Ministerio Público, léase la fiscal general o el fiscal Curruchiche o cualquiera de los aludidos en este programa, está dispuesto a platicar con nosotros, está abierto el micrófono para eso, para oír su opinión. Aquí ha habido varias alusiones, de hecho se me escapa alguna. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más aquí en la primera hora.